Bien, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de la patria bendita, de la patria digna, de la patria soberana, de la patria orgullosa en términos de sabernos todos los días recorriendo el camino de la paz, fortaleciendo paz y bien en valores, en ideales, como familias, como hogares y comunidades, como comarcas, como barrios de esta Nicaragua de infinito amor. Aquí estamos, esta semana, caminando, caminando y caminando, avanzando, sin odiadores, porque creemos de verdad que Cristo Jesús puede transformar los corazones para que abandonemos el odio y seamos hermanos y hermanas en infinito amor, genuinamente cristiano, genuinamente cristiano, porque el que predica odio no puede ser siervo de Jesucristo, como debemos ser todos. Amor al prójimo y es unidos en infinito amor a Nicaragua, es unidos que vamos adelante con la fuerza de un pueblo glorioso, heroico, un pueblo valeroso que vence siempre guiado de la mano de Dios. Ahí vamos, estudiando, trabajando, sanando, prosperando, vamos adelante, incrementando todas las buenas nuevas, el anuncio cotidiano de tantas buenas nuevas, ese anuncio que nos hacemos unos a otros, las buenas nuevas, abrazándonos, uniéndonos, en paz y bien, tantas buenas nuevas, potentes y prodigiosas que brotan de la fuente de todo cariño y todo bien que es Dios mismo y de cada uno de nosotros, las hijas e hijos de Dios, vamos pregonando la vida buena, la vida en grande. ¿Qué dice Darío? ¿Qué dice Darío? El alma que se advierte sencilla y mira claramente la gracia pura de la luz, cara a cara, como el botón de rosa, esa alma es la que al fondo del infinito vuela, el alma que ha olvidado la admiración, que sufre en la melancolía agria, olorosa a azufre, qué terrible, decimos nosotros, ese olor a azufre que emana de algunos lugares, la melancolía agria, olorosa a azufre, de envidiar malamente y duramente, anida en un nido de topos, es manca, es alma, está tuyida. Cuánta razón en cada verso, en cada poema, en cada estrofa, cuánta verdad, la verdad que es la fortaleza suprema de la condición de genuinos cristianos, amor al prójimo. Luchamos con espíritu y desde ese gran espíritu que sabemos infinito y nos entregamos a compartir, a convivir armoniosamente como creyentes. En amor, 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 todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos es amor, amor al prójimo. Y compañeros, compañeras, es precisamente en amor al prójimo que en este octubre victorioso sabemos que vamos adelante, todos juntos, y hoy queremos compartir la nota que estamos circulando ahora mismo, expresando nuestro agradecimiento a Dios, nuestro agradecimiento por las gestiones de la OPS, OMS, nuestro agradecimiento a países hermanos que nos han brindado su apoyo, porque así, el día de mañana, vamos a estar iniciando la vacunación a futuras madres, mujeres hoy embarazadas, que lo soliciten y que presenten los documentos requeridos por el Ministerio de Salud para proteger sus vidas con la vacuna y la de sus niños no nacidos todavía. La vacunación voluntaria se realizará en las casas maternas de los municipios planificados y anunciados. Esta Nicaragua bendita, unida y siempre llena de fe, de esperanza, de cariño, saluda el inicio de esta otra fase de protección y promoción de la vida, como es característico de un modelo de familia, hogares, comunidades, comprometidas con la salud, la vida y la fortaleza de la confianza en Dios, para seguir caminando en lucha inspirada y valiente contra la pobreza, desde el amor cristiano genuino, fraternal, solidario. Estamos compartiendo esta nota de prensa que especifica que mañana iniciamos, iniciamos, por gracia de Dios, la vacunación a mujeres que van a ser madres, mujeres embarazadas para protegernos, además, siempre vacunación voluntaria. ¿Y cuáles son los requisitos? La cédula de identidad que debe presentarse de las mujeres embarazadas, personas puérperas y madres lactantes, para verificar en el sistema de registro de personas ya vacunadas contra la COVID-19, presentar la cédula es un requisito. Luego, se va a revisar la tarjeta de control prenatal y el censo de embarazadas, para verificar quién tiene más de 12 semanas de embarazo, porque solo se vacunarán las embarazadas que están en el segundo o tercer trimestre de su embarazo. Las puérperas y madres lactantes en los primeros seis meses desde la fecha del parto deben llevar su tarjeta de control prenatal, además de la tarjeta de control de crecimiento y desarrollo de sus bebés o certificado de nacimiento. Una vez verificado que la persona, mujer, madre futura, no ha recibido dosis de vacunas previamente y el periodo de embarazo puerperio y de lactancia materna ha sido normal, se procederá al registro y llenado de tarjeta de la primera dosis aplicada de su esquema de vacunación y se continuará con el proceso. Eso es lo que estamos dando a conocer este día, siempre, siempre ocupados de agradecer al Padre porque nos bendice con los medios para desarrollar estos programas que son de vida, de protección y defensa de la vida. Bueno, y esa ha sido una característica de nuestro modelo. Por ejemplo, hemos defendido la vida en todas circunstancias y hemos defendido el derecho a la vida de los no nacidos en todas circunstancias. Así que, gracias a Dios, para mañana, el inicio de esta jornada, vamos a estar el día de mañana, ya vamos a dar a conocer, vamos a estar en cuanto a la vacunación para hermanas en Managua, en el Berta y en Ticuantepe, en la casa materna, en Carazo, en Ginotepe, en la casa materna y en Diriamba, en la casa materna. Como hemos explicado, las hermanas, futuras madres, tienen que presentar cédula, tienen que presentar los documentos que certifican su embarazo y la atención al proceso al que se ha dado seguimiento desde los centros de salud donde están siendo atendidas. Todo lo que hemos dado a conocer, mañana vamos a estar viviendo en la práctica de fortaleza, fortalecimiento de nuestra salud y nuestra vida. Y luego, compañeros, compañeras, ya en lo que es la jornada, que continúa mañana, miércoles 13 de octubre, fecha memorable, el inicio de la etapa insurreccional que nos llevó al triunfo, gracias a Dios, sobre el somocismo, años de dictadura sangrienta, el triunfo de la revolución. Inicia con la etapa insurreccional que se abre en San Carlos, con la toma del cuartel de la guardia, y allá, en Nueva Segovia, en Ocotal, con las acciones realizadas, y una de ellas, la que se conoce como la gesta heroica de San Fabián, que hoy por la tarde se va a estar conmemorando. Entonces, mañana, miércoles 13, conmemorando esos días de lucha que fueron victoriosas, de heroísmo victorioso, vamos a estar en el centro Elena Lau, ahí las personas del 1, 2 y 3 y 4 de esos distritos, y en el policlínico iraní, los hermanos y hermanas del distrito 5, 6 y 7. Luego vamos a estar en Masaya, en el hospital departamental, vamos a estar en el Instituto de Medicina Natural, Villa Bosco Monge, en el centro de salud de Monimbó, toda esta es la vacunación normal, la jornada de vacunación normal que continuamos. En el puesto de salud, Roberto Clemente, en el centro de salud Monimbó, en el Silay Masaya, en Nindirí, en el centro de salud, Enrique Cisne, en la Concepción, vamos a estar, no, en Nindirí también, en la casa materna Blancaraus, en la Concepción, en el centro de salud de Alejandro Calero, en Mazatepe, centro de salud Benicio Gutiérrez, también la Casa de la Cultura, en la cuna de nuestro general, Niquinomo, ciudad heroica, vamos a estar, ahí vamos a estar en el centro de salud, que lleve el nombre de nuestro general de Mujeres y Hombres Libres, y en Nandamo, en el centro de salud José Napoleón García, y en San Juan de Oriente, en el Pedro Pablo Gutiérrez, y en Tisma, en el Auditorio Municipal, en Catarina, Ciudad de las Artesanías, en el centro de salud Carlos Roberto Huembe. Todo eso es posible, porque Dios bendice nuestra Nicaragua, porque Dios bendice a las familias nicaragüenses, que tenemos tanta fe, que tenemos tanta devoción, y por eso, porque estamos llenos de fe, que es amor de devoción, somos potentes, Dios bendice nuestros caminos. Y compañeros, compañeras, hablando también, de casa materna en Pueblo Nuevo Esteli, estamos iniciando la construcción, ayer iniciamos la construcción de la casa materna, otra obra, de lucha por la vida, de defensa de la vida, siempre hemos sido, defensores de la vida, el que no quiere ver, es porque tiene el alma ciega, ni siquiera son los ojos, es el alma ciega, ciega de odio, el que no quiere oír, es porque tiene los oídos tapados, por el odio, tapeado, dice la gente, y el alma y el corazón, cerrados y tapeados, es lo peor que puede pasarle a un ser humano, que Dios nos libre de esa desgracia. Casa materna en Pueblo Nuevo Esteli, y mañana vamos a estar también, iniciando los estudios, de preinversión y diseño, para construir y equipar, el hospital departamental Carlos Centeno, en las minas, y también jornadas, hospital en mi comunidad, y aquí tenemos, el centro de salud Emiliano Pérez Obando, y inicio también, esto es en Bocana de Paigua, de los estudios de preinversión, para reemplazarlo, Dios bendice nuestros caminos, y Dios nos bendice, como pueblo de amor, y de lucha por la vida, aquí estamos también, en Moyogalpa, o Metepe, avanzando con obras de agua potable, que son derechos esenciales, de las familias nicaragüenses, y en un modelo, como el nuestro, que es de familia, que es de genuino cristianismo, que es fraternal, que es solidario, un gobierno profundamente, y un modelo profundamente democrático, aquí estamos, y vamos adelante, con todas estas obras de derechos, que se restituyen, o que se reconocen, en estos últimos años, se han reconocido, del 2007 para acá, tantos derechos, que el neoliberalismo, la oscurana, de la sumisión al imperialismo, negó, a la familia, nicaragüense, estamos, con un avance, del 50%, de obras, para el sistema, de agua potable, para Moyogalpa, isla, de Ometepe, y estamos también, viéndonos, viviendo, trabajando, estudiando, moviendo, nuestro corazón generoso, en el plano, de la realidad, trascendente, donde, amor riega, sus dones, sus sones, cantando, como dice Darío, la vida, es dulce, y seria, advertimos, a los negros corazones, todavía, inconciliábulo, de odio, y de miseria, que el órgano, de amor, riega, sus dones, y sus sones, y que trabajamos, desde esos dones, y sones, que brotan, de la fuente, de la mística, del amor, que aquí, escuchamos, porque tenemos, los oídos abiertos, y limpios, esa música, celeste, que aprendemos, para vivir, en plenitud, y en conexión, con esos cielos, y estas tierras sagradas, todos los días, de nuestra vida, vamos adelante, amando, siempre, con todo, con lo claro, del sol, y lo oscuro, del lodo, amando, amando, por toda ciencia, amando, por todo anhelo, con todo el ser, y con la tierra, y con el cielo, cuánto, cuánto agradecemos, cuánto recibimos, cuánto sagrado, o cuánto desagrado, hay en cada uno, de nosotros, porque somos seres humanos, seres de luz, seres sagrados, y tierra sagrada, esta, de nuestra Nicaragua, bendecida, prosperada, y victoriosa, nuestra divina enseñanza, es esta, el amor, y es poderosa, y es invencible, y es nuestra fuerza, la fe, el amor, la esperanza, la solidaridad, la sencilla, y verdadera verdad, verdad verdadera, de todos los misterios, los aprendizajes, los triunfos, presentes, y futuros, de una revolución, que es evolución, y que es, primavera magnífica, en permanente renacer, de ideales y valores, que se cumplen, gracias a Dios, tenemos el día de hoy, entre todos los milagros, que Dios derrama, sobre nuestra Nicaragua, calles, en Somotillo, estregándose a las comunidades, en Chinandés, en San Ramón, en Somoto, viviendas, en Tipitapa, en Managua, Ticuantepe, Matiare, lotes, para el Bismar Martínez, en San Carlos, Río San Juan, tenemos también, puentes vehiculares, en la Reina, Agama, al Paísillo, Cébaco, San Ramón, sistema eléctrico, en la comunidad, el Madroño, de Tipitapa, casa materna, en San Ramón, sistema de agua potable, en la lotificación, Bismar Martínez, en San Carlos, esto lo estamos estrenando, en el contexto, de la conmemoración heroica, del inicio, de la etapa, insurreccional, que nos llevó, al fin, de la dictadura, criminal, somosistas, tenemos también, aquí, la gallina, y los larios, en San Rafael del Sur, como sitios turísticos, entregándose, a las comunidades, a la familia, alcaldía municipal, también, en Prinzapolca, con rehabilitaciones, parque natural, en Barrio Nuevo Tol, en San Juan del Sur, calle, en San Marcos, calle, en La Concha, Masaya, calle, en Boaco, calles, y andenes, peatonales, en Cucrajil, en los sectores, uno y cuatro, centro de salud, siempre la salud, y la vida, adelante, luchando por la vida, en Cucrajil, y avanzando con proyectos, en Nandaime, Nindirí, Villel Carmen, y Bonanza, son puentes, estadio, Vallardo Reyes, en Nindirí, y construcción de otro puente, en Villel Carmen, y en Bonanza, centro cultural, escuela de música, y ahí vamos a llegar, también, a la información, sobre las escuelas de oficio, vamos a darlas, en un momento, otra nota importante, buena nueva, alejada, separada, ahí sí cabe, la separación, de los conciliábulos, de odio, y de miseria, ay, cuando, vemos cómo, cómo se manipula, cómo se tergiversa, la intención, de la oración, de este pueblo, creyente, y potente, oímos, oímos, en esa tergiversación, y en esa manipulación, la expresión, de esos conciliábulos, de odio, y de miseria, y sabemos, que, con la fe del pueblo, no se juega, sabemos, que con la devoción, del pueblo, no se juega, que con el amor, cristiano, genuino, no se juega, y por eso hablamos, de amor, que crece, en nuestra Nicaragua, de acción, de bien común, y de un proyecto, de familia, de comunidad, de cristianismo, genuino, fraternal, el proyecto justo, digno, solidario, protagónico, y complementario, esa es la verdadera, democracia, porque la esencia, de la democracia, es el bienestar, de todos, carretera, que entregamos, ese es el bienestar, de todos, este jueves, 14, Quilalí, San Bartolo, en Nueva Segovia, 13 kilómetros, de longitud, 40 mil personas, protagonistas, beneficiadas, o protagonistas, son protagonistas, y 115 empleos, directos generados, durante los 17 meses, que, duró la construcción, Quilalí, San Bartolo, ahí estará nuestro ministro de Transporte e Infraestructura, el general Mojique, y las autoridades locales, este jueves, 14 de octubre, inaugurando, todas esas facilidades, para la expansión, de la producción agrícola, y ganadera, para el comercio, para el estudio, para la salud, acceso mejor a los mercados, dinamizando la economía, ese es el desarrollo humano, que todos queremos, y potenciando, el acceso a los servicios, de salud, educación, cultura, deporte, para consolidar, la unidad, para la prosperidad, de la familia segoviana, aquí nos ilumina, un sol, que no declina, y es en campo, de luz, de vida y verdad, que somos sabiduría, celeste, y que llevamos, alas, fuerza, fortaleza, para derribar, las cóleras, las tempestades, perversas, palabra de Darío, aquí nos ilumina, un sol, que no declina, otra estación, de bomberos, bien común, seguridad, frente a desastres, o calamidades, hoy, en San José de Bocay, para 70 mil hermanos, de las zonas urbanas, y rurales, y 189 comunidades, ahí estuvimos, y hemos visto, las hermosísimas fotografías, y sabemos, que vamos adelante, en enero, del próximo año, Dios mediante, en energía, y esperanza, victoriosas, lo decimos, vamos a inaugurar, más estaciones de bomberos, en Totogalpa, Madrid, Esquipulas, Matagalpa, Cinco Pinos, Chinandega, de la mano de Dios, con su favor, siempre, en Santa Rosa, del Peñón, en febrero, San Sebastián, de Ialí, Gino, Teguite, Colostote, Huaco, en ese mes de febrero, glorioso febrero, en marzo, en la sabana, Madrid, Terrabona, Matagalpa, y San Pedro de Lóvago, Chontales, en abril, San Fernando, Nueva Segovia, San Isidro, Matagalpa, y el Rosario, Carazo, mañana vamos a seguir, de mayo, en adelante, cuanta buena nueva, cuanta esperanza, cuanta energía victoriosa, la fuerza de un pueblo, que ama, que lucha, que trabaja, que vence, donde todos juntos, vamos adelante, en unidad, para la prosperidad, y nos sigue diciendo, Darío, y nosotros, no podemos dejar, de convocarnos, a escuchar, sus palabras, sus hermosas palabras, abominad la boca, que predice, de gracias eternas, y estas, para los que no escuchan, no ven, para los que, no sienten, para quienes, todavía tienen, cerrado el corazón, para ellos, oramos siempre, que Dios, les abra, el entendimiento, el corazón, los ojos, los oídos, y que se unan, a la lucha, llena de esperanza, en unidad, para la prosperidad, abominad los ojos, que solo ven, zodíaco, funesto, abominad las manos, que apedrean, las ruinas ilustres, o que la tea, empuñan, o la daga, suicida, abominamos, 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 a aquellos, a aquellos, que en sintonía, con los odiadores, imperiales, siempre predicen, de gracias, de gracias eternas, y siempre ven, solo, zodíaco, funesto, no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen corazón, para entender, que debemos, vivir en paz, y que debemos, trabajar en paz, que tenemos derecho, al respeto, a nuestra, sagrada soberanía, y a la concordia, a la paz, que es nuestro, tesoro, nacional, y compañeros, compañeras, también estamos, en, el ministerio, de educación, que nos informa, de todas las actividades, que han realizado, el día de hoy, y, la conmemoración, del, aniversario, número 101, de nacimiento, del querido, profesor, Julio César, Sandoval, allá, del río San Juan, y nació, el 12 de octubre, de 1920, pionero, de la radio, de la televisión, educativa, creador, de la liga del saber, y el pollito, intelectual, hermosura, de esta patria, bendita, de esta patria, que cree, de esta patria, que quiere, lo mejor, para todos, tenemos también, compañeros, compañeras, una escuela, que se inaugura, en la comunidad, la FEDEL, de Prinzapolca, proyecto, de rehabilitación, está inaugurándose, de una de las escuelas, que fue destruida, por los huracanes, reconstruyendo, y construyéndonos, todos los días, porque, que vemos nosotros, un porvenir lleno de luz, lleno de esperanza, de albas, de auroras encendidas, abominamos, el odio, todo lo que nos separa, del bien, porque la comunidad humana, la familia, y más en esta Nicaragua, que tanto ha luchado, por vivir en paz, no acepta, el odio, no aceptamos el odio, en nuestra vida, no aceptamos, los trucos, las atrocidades, la crueldad, la malversación, de las verdades, las virtudes, y los derechos, de todos, no lo aceptamos, con odio, en nuestra Nicaragua, nunca más, la universidad, en el campo, otro proyecto, otro proyecto, original, único, inaugurado, en nombre de las familias, nicaragüenses, está, estrenando sede, esta vez, en San Francisco, Libre, con, el colegio, Augusto Sandino, iniciando, su periodo, de matrícula, el 15 de noviembre, entiendo, que es el viernes, el 15 de noviembre, del 15 al 30, las matrículas, para estudiar ingeniería agronómica, graduarse de técnico superior, en agronomía, durante tres años, o cinco años, cinco años, la carrera completa, como técnico, tres años, obras, que son amores, y son buenas razones, tenemos también, compañeros, compañeras, 27 mil, aquí en la TEC, habla de 2 mil jóvenes y adultos, iniciando cursos de capacitación, en línea, Excel financiero, ventas, comercio, computación, gestión de transporte, seguridad informática, entre otros, las escuelas municipales, de oficio, han atendido, a 30 mil, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, durante este año, nada más, con talleres, o, ofertados, incluyendo cursos, de idiomas, y de tecnología, la oferta, es de 94 cursos, 11 tecnológicos, 17 de turismo, y 58, certificación, a trabajadores empíricos, la meta propuesta, por, con el favor de Dios, con su gracia, es atender a 35 mil, emprendedores, el próximo año, y tenemos también, escuelas municipales de danza, donde, 30 mil, presentaciones, se han realizado, y, participan, 29 mil, niños, jóvenes y adultos, en los distintos eventos, contamos también, con 110, instructores, titulados, como maestros, de danza, folclórica, en una actividad, compartida, de preservación, de defensa, de nuestra, identidad, tradición, y cultura, entre, gobiernos locales, alcaldías, y el, INC, tenemos coros municipales, grupos de canto, artistas de la música, en 135 municipios, 25 mil, niños, jóvenes y adultos, han participado, y han realizado, 27 mil presentaciones, en las actividades, propias, de nuestras festividades, locales, y tradicionales, aquí nos apoya, el maestro Ramón Rodríguez, quien, desde el Teatro Nacional, Rubén Darío, es, de verdad, no solo un académico, no solo un gran artista, sino un militante, del arte, y del amor, ahí hemos trabajado, para los 135 instructores, de coros municipales, titulados, que imparten las clases, tenemos compañeros, compañeras, también, 600 títulos, de propiedad, entregándose, en Teustepe, Rancho Grande, León, Condega, Huibulino, Asegovia, Quilalí, Masaya, Municipio, Chichigalpa, Chinandega, Pozoltega, y El Rama, bendición, del señor, abominamos el odio, abominamos a quienes pregonan, siempre, lo funesto, el odio, a quienes se disfrazan de buenos, y hablan perversión, maldades, abominamos, y abominamos, esa maldad, donde se ve, y sobre todo, le pedimos al señor, que no sigan, brotando maldades, en su nombre, porque, desafortunadamente, es en su nombre, es como jurar, el nombre de Dios en van, es un pecado, un sacrilegio, usar el nombre de Dios, para pretender, destruir, para la desarmonía, para la ruptura, de la vida, como debe ser, entre familia, y entre hermanos, aquí estamos, también, agradeciendo, el trigo, que ha sido donado, por la Federación, de Rusia, de Rusia, que fue recibido, hoy, por el compañero, Iván Acosta, el compañero, Laureano, la compañera, Isabel Castillo, del, MIFIC, Francisco Bonilla, también del, MIFIC, no, y recibimos, por gracia de Dios, 33 mil toneladas, métricas de trigo, que fueron donados, y que agradecemos, profundamente, donados, por la Federación, de Rusia, agradecemos, profundamente, al gobierno, y al gran pueblo, ruso, programas, alimentarios, que empiezan, a entregarse, este próximo lunes, este próximo lunes, son, 54 mil, paquetes, alimentarios, entre madres, familias, de héroes, casos de emergencia, social crítica, y personas, familias, con personas, con discapacidad, así es, como vamos adelante, Dios mediante, tenemos, también, la inauguración, de, socriadero, estamos hablando, de estanques, para el cultivo, de peces, mañana, miércoles, 13 de octubre, en Rivas, y también, en el parque, japonés, la juventud, el movimiento, guardabarranco, inaugura, la expo feria nacional, de las mascotas, una, original, manera, de celebrar, el cariño, el cariño, como acompañan, las mascotas, a la familia, como le gustan, a los niños, a los ancianos, también, expo feria, sobre, mascotas, o feria, de mascotas, también, tenemos compañeros, compañeras, la inauguración, de una nueva exposición, en el espacio, de arte y cultura, juvenil, los muchachos, este viernes, 15 de octubre, y, luego, compañeros, del ministerio, economía, familiar, capitaliza, pequeños productores, con tres millones, Nueva Segovia, Ginoteca y León, para los emprendimientos, productivos, tenemos también, productivos en el campo, y en las, las zonas urbanas, inauguramos puente, en el Naranjo, en Cebaco, Matagalpa, para, para, movilizar, más de 200, familias, movilizar, la producción, de más de 200, familias, salidas de cosecha, estanques artesanales, que entregamos, e inauguramos, en Ginoteca y León, hoy, con 1.300 pies, de cría de tilapia, y dos granjas porcinas, para, criar y comercializar, cerdos en pie, dos granjas porcinas, que también, inauguramos hoy, en Masaya, y en Chontales, estamos, con el programa, Usura Cero, en todos los departamentos, entregando, 1.121, créditos, a familias, protagonistas, en 321 grupos solidarios, en 46 municipios, del país, para fortalecer, la capacidad, emprendedora, de pequeños, medianos, emprendimientos, negocios, y, Marenano, informa, que estamos, poniendo, la primera piedra, de la nueva delegación, de la reserva, de biófera, en la costa caribe, nicaragüense, esto es, en Bilwe, y, finca, el Borbollón, se declara nueva, reserva silvestre, aquí en Managua, en el municipio, de Villalcármen, con un parque, ecológico, municipal, que se va a declarar, alrededor del manantial, el Borbollón, energía, para mejorar, nuestra vida, para estudiar mejor, para trabajar, en mejores condiciones, para cuidar, nuestra salud, estamos hoy, en el, va, en las comunidades, Sol de Libertad, y José Manzanares, en Ciuna, atendiendo, 500 hermanos, con una inversión, de casi 5 millones, de Córdoba, 4 millones, 922 mil 800, energía, para la vida buena, energía, victoriosa, energía, amorosa, derechos, derechos, para todos, somos un pueblo, que vence, somos un pueblo, que sabe trabajar, que sabe luchar, contra la pobreza, y todos juntos, eso es lo más importante, porque es todos juntos, que vamos adelante, en unidad, para la prosperidad, también compañeros, compañeras, vamos a estar, pendientes, de la entrega, de la llegada, en primer lugar, de los nuevos buses, otro, otro lote de buses, que llegará esta semana, en los próximos días, desde la Federación de Rusia, a nuestra Nicaragua, que serán entregados, también en los próximos días, por nuestro presidente, a los transportistas, que han suscrito, acuerdos de trabajo, con la instancia, correspondiente, y, en el nombre de Dios, de verdad, es que entregamos, buses, en el nombre de Dios, es que entregamos, bonos tecnológicos, en el nombre de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor, príncipe del amor, de la concordia, es que vamos adelante, creando, bienestar, dicha, alegría, alegría, nuestro camino es claro, soberanía y paz, soberanía, y bien común, soberanía, y verdadero cristianismo, fraternidad, justicia, libertad, dignidad, solidaridad, nuestro camino es claro, es en amor, que todo puede, y que todo vence, que queremos vivir, que ya vivimos, somos en palabras, en palabras de Darío, todo lo que hay, en la divina primavera, y que hay, bondad, generosidad, cariño, respeto, que hay, amor, en grande, amor, que todo puede, y amor, que todo vence, compañeros, compañeras, nuevamente, el abrazo, de nuestro comandante Daniel, en el compromiso, de seguir adelante, cambiando Nicaragua, de seguir unidos, para la prosperidad, de seguir trabajando juntos, porque es así, como vamos adelante, con la fuerza, de un pueblo que vence, seguros, de que aquí, todos los triunfos, son del pueblo, nuestro pueblo, que admira, a tantos pueblos, del mundo, por la capacidad, que tenemos, de luchar, consolidando, paz y bien, luchar, desde valores, de familia, de comunidad, luchar, como creyentes, y por lo tanto, potentes, luchar, 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 para vencer, 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 todas las formas, de progreso, recordemos, hermanos, hermanas, que mañana, inicia la vacunación, voluntaria, a futuras madres, a mujeres hoy embarazadas, que lo soliciten, y que presenten, los documentos, requeridos, por el ministerio, de salud, para proteger, sus vidas, y la de sus niños, no nacidos, ya informamos, también, donde vamos a estar, el día de mañana, vacunando, vacunando, vacunándonos, y protegiéndonos, las hermanas embarazadas, aquí en Managua, en el Berta, en Ticuantepe, en la casa materna, en Ginotepe, en la casa materna, y en Diriamba, en la casa materna, el día de mañana, Dios mediante, con su favor, de su mano, y para su gloria, alabado sea, Dios, vamos adelante, compañero, compañera, con amor, con esperanza, con confianza, en Dios, y es nuestro, el porvenir, todo el que tenga, un corazón, un corazón, para sentir, para vibrar, para vivir al amor, aquí, no solo, se siembra, en términos de, generar, floraciones, porque eso es lo que todos queremos, floraciones, de esperanza, de cariño, de ideales, y valores, desde nuestro, cristianismo, que es genuino, de toda la vida, que es prodigioso, que es portentoso, que es milagroso, y que es lo que nos ha permitido, enfrentar, con valentía, todas las circunstancias, de nuestra historia, y siempre saber ir, adelante, y adelante, con amor, compañero, compañeras, hasta mañana, si Dios lo permite, lo decimos, seguros, es nuestro, el porvenir, con la fuerza, de nuestro pueblo, que sabe luchar y vencer, unidos, todos juntos, así vamos adelante, unidos para prosperar, abrazos, compañeros, abrazos, y más abrazos, y más abrazos. Gracias. 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 Gracias.